Música Misionero y profundo de esta selva cotidiana Música 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 A mi sabía me abandonó la tos bravo rosa, y aunque sea que se despedirá por tu amor, yo no tengo tiempo para trazar el camino. Música Ya te veo. Ya te veo. No tengo tiempo de cambiar mi vida. A mi vida muerto de una sombra amorosa. Soy la misma fuerza que ha cambiado el sombra. No tengo tiempo de cambiar mi vida. A mi vida muerto de una sombra. No tengo tiempo de cambiar mi vida. No tengo tiempo de cambiar mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!